¡Muy buenas a todos! ¡Aquí Unibaba B8 Games! En un nuevo video de... ¡Little Boosters! Y nada, lo continuamos compañeros después del capítulo anterior El cual he de decir nada más comenzar Que en el capítulo anterior no me comentaron nada con respecto al sonido Si se escuchaba muy alta mi voz o si se escuchaba muy alta el juego Por lo cual deduzco se escuchaba bien Solo que yo sentí que se escuchaba un poquitín alto el juego Así que le bajé otro poco Así que espero en esta ocasión se escuche un poco mejor Y nada, dicho eso no quiero perder nada de tiempo Y vamos a continuar Que si este juego es de por sí largo no quiero extenderlo más de manera innecesaria sinceramente Y quiero aprovechar los 20 minutos al máximo Una ronda interminable de aplausos se desata a favor de Rin Me separo de la multitud sorprendido por el resultado No es que sea la primera vez que una escena tan extraña ocurre Ni tampoco será la última Desde el primer día en que los conocí Cada día ha sido igual Estos fueron los días más duros de mi vida Mi vida luego de perder a mis padres Cada día era deprimente Pero frente a mí Aparecieron cuatro chicos Y uno de ellos me extendió su mano Hay un enemigo formidable Necesitamos tu fuerza ¿Cómo te llamas? Naoe Ricky Muy bien ¡Vamos Ricky! Tomó mi mano y me arrastró con él en cuanto comenzó a correr ¡Oye! ¿Quiénes son ustedes? Le pregunté mientras me afirmaba desesperadamente para evitar caer ¿Que quiénes somos? Castigamos al mal y protegemos la justicia Nos llamamos Little Bastards Una gran sonrisa se dibujó en su rostro mientras pronunciaba ese nombre El enemigo era un panal de abejas en un árbol de una casa vecina Sin duda fue un enemigo formidable Una vara de bambú e insecticida fueron nuestras armas elegidas Aunque claramente no eran suficientes para realizar la labor Todo lo que nos conseguirían era la ira E indudablemente exitó esta venganza de las abejas El panal pareció haber comprendido la gravedad de la situación Situación Eñefone me sacó de onda Estaba liberando un enjambre tan grande que hasta podía oscurecer el aire No pudimos acercarnos Estábamos a punto de ser vencidos cuando Repentinamente Masato se quitó su chaqueta Hasta ahora sigo sin entender el porqué Y esparció miel sobre su piel desnuda Para una finta Les dejo el resto a ustedes Dijo eso Enseñándonos un pulgar arriba Y con un agudo grito de guerra Arremetió al campamento enemigo Por supuesto Masato fue atacado por un gran número de abejas Mientras Kengo apuntaba el insecticida hacia Masato Kyousuke sacó un encendedor y lo colocó justo debajo de la fuente del spray Masato ¡Masato! ¡No olvidaremos tu sacrificio! Dijo al mismo tiempo que disparaban el spray en llamas hacia el cuerpo de Masato Volviéndolo una antorcha humana ¡No! ¡Nakoto TANAMUKA! ¡No pedí este tipo de ayuda! La imagen de su figura en llamas moviéndose Y una ambulancia llegaron y montaron un alboroto Al día siguiente Nuestro periódico local tenía una fotografía de mí Y de los otros cuatro chicos de primaria que conocí Aparecíamos amontonados ahí Yo sosteniendo a la persona que fue quemada Y reinforcejeando en brazos de Kyousuke Para evitar salir en la foto La verdad es que me gustaría venir por esto como imagen en miniatura Así que voy a guardar aquí Porque es súper bonito ¡Ja, ja, monishit! Ese fue nuestro primer encuentro Y se siente como si hubiese sido al comienzo de mi vida Al estar siempre con ellos Olvidé el dolor en mi corazón antes de darme cuenta Era tan divertido Si tan solo esos tiempos pudieran continuar por siempre Es todo lo que deseo Lunes, 14 de mayo No sé hasta qué día, digamos Es donde ya se cambia la historia Y personalmente es donde siento que Como ya se sale de lo normal, de lo rutinario No sé si es porque lo vi muchísimas veces Por eso digo Que es donde ya se sale de lo rutinario Es donde ya empieza lo chido Supongo que se los diré en la descripción O en el siguiente capítulo Para que lo tomen en cuenta En plan de ¡Uh, ya se está acercando el día prometido! No sé, ya veré Pero bueno Al despertar por la mañana Me resulta obvio no haber dormido lo suficiente Sin embargo Masato es diferente Ya despertó Por la ventana pudo verlo hacer entrenamiento de pesas en el pequeño jardín Me sorprende su energía Siento que será muy alto Suena bien Creo que suena bien Vamos juntos a la cafetería por desayuno El lugar está a rebozar Todos los estudiantes se están despertando Aún así Nuestros asientos están vacíos Porque Kengo llegó antes Y los reservó para nosotros O más bien Supongo que ni siquiera lo intentó Es solo que la mayoría de las personas Nos ven como un grupo problemático Y evitan sentarse cerca nuestro Ya, ohayo Buenas Buenos días Ah, ohayo Ah, buenos días Omae ni si te va Haya y na Despertaron temprano Al terminar con nuestro pequeño saludo Colocamos nuestras bandejas Con el desayuno sobre la mesa No mucho después Kyoosuke aparece y toma asiento Bien ¿Dónde fuiste? ¿Eh? Ah, con los editores Tokio, ¿verdad? Sí, Tokio Sí, Tokio ¿A pie? Sí, Tokio Sí, a pie Debe haber sido duro Duro Idiota No tengo mucho dinero No hay nada que pueda hacer Estoy seguro que ustedes también harán lo mismo el próximo año A lo menos No haremos nuestra búsqueda de trabajo a pie Supongo que estamos en la universidad La verdad es que no lo había pensado Y mira que lo jugué bastante Pero Creo que estamos en universidad ¿Puede ser? Finalmente Rin aparece Con el gato de ayer Encaramado en su hombro Entró a la cafetería Sin embargo Más gatos la siguen Rin continúa sacándolos Pero no dejan de volver a entrar una y otra vez Los gatos asustan y huyen Al verse frente al impetuoso bufido de Rin Suspiró al tomar asiento ¡Tenemos un nuevo miembro! Ya sabemos Luego de informarnos Rin vierte algo de leche sobre un plato ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? ¿Aún no? Un nombre es algo importante Dale uno apropiadamente Pero no se me ocurre Pero no se me ocurre ninguno Cuando tiene oportunidad Keusker reúne gatos callejeros Y se los da a Rin como regalos Por eso es que ahora posee una verdadera horda de gatos Pero es imposible hacerse cargo de tantos Por lo que solo cuida al más nuevo Entonces supongo que tendré que nombrarlo Lennon Lennon Eso no hace falta que lo lea Pero bueno ¿Siquiera lo pensaste? Es otro nombre famoso Dijiste que es importante Pero nunca eliges nombres apropiados Ya que Keusuke siempre los nombra sin pensar Todos tienen nombres famosos Einstein Gates Hitler El nombre del gato El nombre del gato no es lo importante Darle uno lo es Eso fue lo que dije ¿Qué es eso? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Lennon Pero bueno Hay un nombre muy lindo Lennon Es lindo Supongo que Rino conoce el origen del nombre Pero Ciertamente Lennon Suena más como nombre de mascota Antes que Einstein Gates O Hitler ¿Puede comer esto? ¡Oh! ¡Wakame cumpo zo coizu! ¡Oh! ¡Come algas! ¡Sona mono cuasuna! ¡Aho ka! ¡No lo alimentes con eso! ¡Idiota! ¡Cochida! ¡Cochina hooga! ¡Cochina hooga! ¡Cochina hooga! ¡Cochina hooga! Ten Esto se ve muy delicioso Las cocineras de la cafetería Siempre le dan A las chicas Una copa de jalea Como postre Rino está intentando Alimentarlo con eso ¿Pensaste bien en lo que puede comer el gato? Puntos suspensivos Nuestras palabras no le alcanzan Está absurda En observar al gato tocar la copa con su pata Y luego llevándola a su nariz Supongo que no le importa Mientras el gato se vea lindo comiendo Aunque estoy seguro Que nunca lo admitiría ¿Puede beber sopa miso? Inténtalo Inténtalo ¿Qué tal plantas? Esta vez Mazate le ofrece algo de salvado ¿Quién comería eso? Parece que ya todos olvidaron lo que ocurrió ayer Aunque así es nuestra vida diaria Por lo que seguramente Todos están acostumbrados Solo yo sigo confundido Por la diferencia Entre nuestro sentido de Valor Siempre ha sido así Desde el día en que nos conocimos Nada ha cambiado Sin embargo Aunque confundido Solo puedo sonreír Al recordar el pasado Me doy cuenta que A pesar de mi desconcierto Me estoy divirtiendo Entonces Lo deseo aún más Una vez más, perdón Deseo que tiempos tan agradables Puedan continuar por siempre Después del desayuno Caminamos hacia la escuela juntos Sin embargo Ya que la escuela Está al lado de los dormitorios No tardamos demasiado Así que cuando encuentres empleo Tendrás todo el tiempo que quieras Hasta marzo ¡Qué bueno! Aún así Los momentos que pasamos caminando Y disfrutando La belleza La bella naturaleza del patio Son agradables Y relajantes No estaré tan relajado ¿Sabes? Hay muchas cosas En las que tengo que pensar ¿Tu plan de vida? ¿Tan pronto? No Sobre cosas Que solo pueden hacerse ahora Pero El próximo año Nos estaremos preparando Para los exámenes Para las universidades O buscando trabajo ¿No crees? Vale, entonces estamos en preparatoria Aunque hemos estado juntos Tanto tiempo Tendremos que separarnos Al menos será así para Kyousuke Un año antes Que para nosotros No quiero pensarlo No quiero ni pensarlo ¿Qué tipo de futuro? ¿Qué tipo de futuro? Sí Sí Entonces Kyousuke pide un deseo Si tan solo esto pudiera durar para siempre Sus palabras me reconfortan profundamente Pienso que aquello se haría realidad Si Kyousuke lo desea Oigan Oigan ¿Por qué no hacemos algo Como en los viejos tiempos? Sugerí ¿Qué hay con ese comentario tan repentino? ¿Qué quieres hacer? ¿Recuerdan la primaria? Íbamos por el vecindario Buscando tipos malos Y los vencíamos ¡No te vayas conmigo! ¡Yo no! Kyousuke definitivamente me seguirá el juego Porque Aunque han pasado 10 años Se siente de la misma forma que yo Además que Incluso ahora Sigue siendo nuestro líder Entonces Kyousuke se agacha y Recoge algo Y a su vez Lo gira ¡Juguemos béisbol! Es una Desteñida pelota de béisbol ¿Eh? ¿Ah? Todos Desconcertados por las palabras de Kyousuke Exclamamos sorprendidos ¡Béisbol! Se voltea completamente Y nos lo anuncia una vez más Formaremos un equipo de béisbol El nombre del equipo será ¡Little Bustards! Y creo que aquí empieza el opening Vale, sí Esto no es porque lo haya jugado Millones de veces Sino que más o menos Como que me estoy intentando Acordar a su vez de Hasta donde jugué La primera vez que lo subí Y había jugado bastante más No sé cuántos capítulos jugué Pero Bueno, jugué Leí Vi Observe Ahora lo comenté Pero bueno, en fin Me caigo aquí Ok, creo que no es el opening que me gusta La canción me retiro Pero bueno Aquí se ven todas las waifus Así que compañeros Aprovechen para decirme Cuál historia les gustaría que supiera Aunque las últimas dos que salieron frutas No, no están sin frutas En esta versión Hay una versión que sí la tiene Pero en esta versión no Estas dos no tienen historia aquí Yumeを立てる気がするんだ 高く飛べ 高く揺らえ 高く蹴れ 高く声を上げ いつか挫けた その日の向こうまで 君の声 忘れない 涙も 忘れない これから始まる 希望という名の未来を その足は歩き出す やがて来る か僕 僕らみんな同じ 夢を見てた 過ぎ去る1ページの ここからは一冊しか持っていけないよ それでよかったのか そんな中 年月 一年 このように 私は 普通の 眠し 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 ¡Suscríbete al canal! Joder, es que Sabiéndome la letra, el significado de la letra Porque esta canción la escucho millones de veces Porque me gusta muchísimo, porque me gusta muchísimo el juego Se vuelve todo como más profundo Es que en verdad este juego me enamoró Me encantó, bueno, no es juego, es novela visual Tanto que me atrevería a decir que quizás Es la novela visual que más cariño le tengo De todos los que he subido Y, o sea He jugado Nekopara, que no es cualquier novela visual He jugado Saya no Uta, he jugado Katawa Shoujo He jugado muchas novelas Y esta me atrevería a decir que es la que más Más cariño Y más me ha parecido genial Por eso es que me gustaría bastante Que aunque este juego sea largo, juego entre comillas Me acompañarán en la historia La verdad es que Me haría muy feliz, es que es una novela Muy, muy increíble Lo dicho, empieza flojillo O sea Típica vida normal en la escuela Ya está, por cierto modo Pero después las historias Se profundizan Pero de una manera que no es medio normal En fin, no sé si estoy como haciendo spoiler Diría que no, pero bueno Porque al fin y al cabo Todas las historias empiezan así De relax y después Pum, sin vaselina Pero ya está, en fin Tuve un sueño Y me equivoqué de tecla Sin intentar recordar de qué iba Miro por la ventana en dirección A un partido de fútbol Jugándose en el patio de la escuela Es lo mismo de siempre A veces me quedo dormido Como perdiendo el conocimiento De forma repentina Eso por una enfermedad Que tengo desde la niñez Narcolepsia Un desorden del sueño Mis profesores están Conscientes de eso Por lo que toleran Que duerman clases Todos los demás En la escuela lo entienden Y mis calificaciones Tampoco son malas Sin embargo Me siento un poco incómodo Por eso Ya que mis sueños Siempre son pesadillas Siempre intento no recordarlas Aún intentándolo No creo que pudiera recordar El sueño que acabo de tener ¿Acaso tuvo un sueño? ¿Qué ocurre? Estás pálido Masato Cuyo asiento está al lado mío Me habló No, estoy bien No seas tan frío Si te preocupan tus músculos ¿Por qué no lo hablas conmigo? Estoy seguro que jamás Me preocuparé por eso en mi vida Oigan ¿Dónde puedo? Bueno, le sé a una alumna Oigan ¿Dónde puedo encontrar a Natsume-san? Un estudiante nos preguntó Creo que está buscando a Rin Masato apuntó Hacia el asiento de Rin Y Al confirmar que no está ahí Se encogió de hombros Para demostrar que no tiene idea Tienes deberes Tienes deberes hoy Pero aún no ha limpiado el pizarrón Ah Ahora que lo pienso Rin estaba limpiando el pizarrón Con un gato Detrás de ella Durante el último receso Vale, o sea Lo tenía en el hombro Yo pensaba que con un gato Lo estaba limpiando Lo utilizaron de arma Ya cualquier cosa Me lo creo Supongo que están jugando Con sus gatos otra vez Sus palabras están cargadas De sarcasmo A decir verdad A algunas chicas No les agrada a Rin Es bastante egocéntrica Y solo se preocupa Por sus gatos Y por sí misma Y al tener cierta popularidad Entre los chicos Solo le añade leña al fuego Para irritar A las otras estudiantes Solo estaba empeorando Su imagen Al no limpiar el pizarrón Pobre Rin Abandono la aula Para ir por ella Como esperaba Rin está jugando Con sus gatos Vale Pero aquí En esta toma de decisión Voy a dejar el capítulo De hoy Por el simple hecho De que no me acuerdo Si esta toma de decisión Afecta para una ruta O no afecta Así que prefiero dejarlo Por aquí Y además Hay un pequeño incentivo Para que vean el capítulo De mañana Se viene una escena Imagen Bonita Especial Por ese modo Así que ya está Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Compañeros El cual lo he dicho Espero les haya gustado Espero se hayan relajado Por eso es que subo Esta sección A las 17 Que mete menos 5 Porque siento que se hace Relajante Así que Espero se hayan relajado Espero lo hayan pasado bien Y nos vemos mañana En el siguiente capítulo Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free